Efectivamente tenemos ya varios lugares donde se ha implementado el proyecto y hoy día estamos contentos de hacerlo aquí, el inicio del barrio de Alto Brajes, porque esto nos permite no solamente embellecer este espacio verde, sino que también permite que nuestros ciudadanos, nuestros habitantes puedan tener un lindo espacio de descanso y de esparcimiento.